Hola que tal amigos, soy Dilberto Mejía Díaz nuevamente aquí a través de tu canal de YouTube el agradecimiento a todos los suscriptores que día a día vienen creciendo y a todos aquellos que llegan por primera vez a nuestro canal no olviden suscribirse y posteriormente activar la campanita para que cuando subamos el próximo video seas tú el primero en verlo el día de hoy te traemos una fórmula de Excel trata de lo siguiente, nosotros vamos a tener una fecha ahí está, 12 de marzo de 2013 lo que vamos a hacer con esta fecha es aquí que nos devuelva el día por acá el mes y por acá el año la fórmula que vamos a utilizar para que nos salga el día porque no sabemos que día es 12 entonces vamos a hacer igual texto texto, aquí el valor va a ser la fecha y en el formato simplemente vamos a colocar para que nos devuelva el día 4D, 4 veces la D, cerramos paréntesis y ya está, tenemos el día es jueves ahora el mes, igual nuevamente texto abrimos paréntesis el valor y el formato coma, pero el formato simplemente para el mes va a ser la M 4 veces la M, cerramos, ahí está, marzo y el año, nuevamente igual texto el valor, viene a ser la fecha y el formato para año es Y ahí está, entonces cambiamos la fórmula por ejemplo la del día de hoy hoy estamos 7 estamos viernes febrero 2020 de forma que puedas ingresar cualquier fecha y te devuelve el día por ejemplo el día de mi cumpleaños lunes ese es todo lo que les hemos traído para el día de hoy no olviden seguirnos, suscribirse traemos más novedades para ustedes en el próximo video tema contable, tributario, laboral todo aquí a través de tu canal de YouTube